Lo que hacemos cada día es irracional. Lo más curioso es que como consumidores creemos que somos profundamente irracionales, pero en un 85% somos profundamente irracionales. Y por eso las marcas siguen teniendo un efecto en nosotros, porque las marcas son simplemente emociones que trasladamos a un producto. No es algo que puedas tocar o sentir. Está solo en nuestra mente. Y por eso el neuromarketing está teniendo un éxito tan rápido, porque la industria estaba desesperada por descubrir formas de comprender la mente irracional, ya que constituye un importantísimo campo de batalla en lo que concierne a la implantación del valor de marca en nuestros cerebros. Implantar una marca en particular en nuestro cerebro podría únicamente funcionar a través de la decodificación de nuestro subconsciente. El más amplio estudio de neuromarketing realizado hasta la fecha es el libro Comprología, verdades y mentiras sobre lo que compramos. Su autor, el danés Martin Lindström, es un auténtico gurú del marketing. Se promociona a sí mismo por todo el mundo a través de numerosas conferencias. Fue elegido por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo. En sus conferencias no tiene ningún reparo en desmantelar las ideas estereotipadas de los asistentes. ¿Cuántos de ustedes afirmarían que son profundamente irracionales en todo lo que hacen cada día? Levanten la mano. Una joven señorita que se ha puesto de pie. Ahora ya saben el aspecto que tiene. Manténganse alejados de ella. Se trata de un problema muy grave. Gracias por ser tan sincera. Mentirosos. Bueno, ahora tienen que ser sinceros. ¿Cuántos de ustedes tocan madera? Levanten la mano. Vamos a ver. Usted no ha levantado la mano antes, ¿verdad? Efectivamente. ¿Por qué toca usted madera? Para darme suerte. Es para darme suerte. ¿Y cómo sabe que funciona? No funciona. Vaya, Dios. Entonces, ¿tenía usted cinco trozos de madera, cinco trozos de plástico y cinco trozos de piedra? ¿Y los tocaba todos para ver cuál funcionaba? No. Somos profundamente irracionales cada día. Nuestras reacciones emocionales son involuntarias, básicamente automáticas. Las emociones están localizadas en la parte inferior del cerebro, el tálamo. El tálamo no se controla conscientemente. El concepto de emoción es para mí misterioso. Por ejemplo, si preguntamos al propietario de una marca actual, nos enseñará una fotografía de una mujer sosteniendo en sus brazos a un bebé y nos dirá que eso es emoción. Para mí la emoción no es consciente. Es algo que nos cuesta expresar, algo que tiene lugar sin que nosotros seamos conscientes de por qué sentimos lo que sentimos. Así que emoción es básicamente la esencia de lo que una marca es. Ahora empiezo a ver lo importante que es comprender vuestras emociones. Las emociones han sido totalmente incomprendidas durante los últimos años por el mundo de la publicidad. Y la razón principal es porque no hemos sido capaces de medirlas. En realidad, miden y registra todo tipo de respuestas emocionales. Los psicólogos y los científicos llevan mucho tiempo intentando medir las emociones, pero también los directores de marketing. Y la comprensión de aquello que nos mueve interiormente, lo que motiva nuestras elecciones, es lo que las compañías de neuromarketing nos están ofreciendo cada vez más. En este experimento vemos que la temperatura de la piel desciende gradualmente desde la marca 80 en el gráfico hasta cerca del 65. Les habla de nuevo el capital. Aquí, en Berkeley, Neurofocus, una de las compañías de neuromarketing más grandes del mundo, afirma que puede medir la eficacia de un anuncio por medio de un electroencefalograma. Observamos las ondas cerebrales y tenemos 64 sensores. Cada uno de los sensores monitoriza el cerebro 2000 veces por segundo. De modo que en un segundo obtenemos 128.000 puntos de referencia. Imagínese lo que obtenemos en 30 segundos, lo que obtenemos en un minuto. Miles de millones de puntos de referencia, ¿verdad? Con esto, medimos tres parámetros, solo tres parámetros, con enorme precisión. La precisión. Ser precisos es muy importante para nosotros, porque somos una compañía de carácter científico. Con el cebo Casimir, mi perro vuelve a sonreír. La eficacia publicitaria se apoya en este caso en la tendencia a la felicidad. Si mi perro sonríe, yo sonrío. Optimismo partido por cebo, más raíz cuadrada de perro partido por amo, es igual a sonrisa al cuadrado. Una compañía de carácter científico. No está mal. Interesante. Medimos sus ondas cerebrales en respuesta a un anuncio de 60 segundos. De ahí hemos tomado tres componentes, que son atención, emoción y memoria. Y a partir de ahí podemos deducir una puntuación total de efectividad, que adjudicamos al anuncio que acabamos de ver. Como puede ver en el gráfico detrás de mí, cada uno tiene su propia puntuación individual. Pero si combinamos los tres, obtenemos una puntuación de efectividad. La puntuación total es muy buena. Entre los tres componentes tenemos atención, que es muy alta. La atención es el más fácil de capturar, por eso es siempre alta. Pero el perfil emocional sube y baja constantemente, y eso es lo que nos interesa. Si una persona muestra una emoción muy alta, puede producirse agotamiento, se cansa del anuncio enseguida. Por tanto, que suba y baje es muy bueno. La memoria es el componente más difícil de capturar. Si lo consigue, se trata de un buen anuncio, porque la memoria se mantiene muy alta desde el principio. De pardo malo. Si conseguimos que la memoria suba, como vemos en el gráfico, que al final sube claramente, eso significa que mostrar la marca o el mensaje al final del anuncio es muy positivo. Y sabes que el consumidor se marchará recordando la marca o el anuncio. De modo que lo que les interesa a las compañías de neuromarketing es nuestra memoria. ¿Pero qué dicen los científicos acerca del modo en que funciona la memoria? ¿Es realmente tan sencilla de decodificar? ¿Y el hecho de recordar un anuncio garantizará realmente que alguien compre el producto? Hola, soy Fabio Babilone. Encantado de conocerte. Bien, hoy vamos a hacer un electroencefalograma para registrar la actividad de tu cerebro mientras ves una película. Bueno, puedes sentarte aquí. Aquí en Italia, Fabio Babilone, investigador en neurociencia, está intentando descubrir la forma en que la memoria funciona, aunque no por las mismas razones. Él y su equipo quieren comprender los mecanismos implicados en el funcionamiento cerebral, observando la actividad que se produce en el cerebro que recuerda y también en el cerebro que olvida. La mejor forma de hacerlo sigue siendo por medio de la publicidad. Perfecto. Continuemos. Ahora que tienes el gorro puesto, empezaremos a grabar mientras ves la película. Es importante que permanezcas relajado, no te muevas demasiado, especialmente el movimiento muscular. El experimento de Fabio consiste en mostrar un documental con anuncios intercalados a personas cuyas ondas cerebrales quedan grabadas digitalmente. Sus pacientes ignoran lo que los científicos están buscando y lo que se les preguntará a continuación. Fabio Babilone los recibe una semana después y les pregunta qué anuncios recuerdan. Y sorprendentemente, un anuncio que se recuerda no genera la misma actividad cerebral que uno que se olvida. ¡Hola, babe! ¡No! Hemos realizado este estudio con 20 personas. Los resultados de estos experimentos muestran que cuando estamos mirando algo que vamos a olvidar, la actividad cerebral está bastante diversificada. Cada zona del cerebro se comunica con zonas circundantes. Para explicarlo de una forma más gráfica, es como si cada zona del cerebro hiciese una llamada telefónica a las zonas circundantes. ¿Diga? Así que esta zona hablará con esta, pero no con esta. Otra zona hablará con esta de aquí, pero no con esta. Cuando vemos anuncios que dejan una huella en nuestra memoria, los resultados muestran que las diferentes zonas del cerebro hacen llamadas de larga distancia, por así decirlo. Así que esta zona hablará realmente con esta, y todas las zonas se intercomunicarán con mayor intensidad. En los ejemplos que hemos visto, la habilidad para recordar no está necesariamente vinculada a la necesidad o deseo de comprar el producto. Por ejemplo, yo estoy seguro de que todos recordamos anuncios malísimos y productos que no tenemos intención de comprar.